Bueno cuchupletillas, esta noche mi Nico ha pasado muy mala noche, ¿verdad mi amor? Porque tenía muchísima muchísima tos y nada, se ahogaba con la tos, no podía respirar Como que le daba nerviosismo el no parar de toser En fin, hemos pasado una noche bastante mala Le he dado un poquito de vivaporus, de niños, no es de vivaporus, o sea, la marca no es vivaporus Creo que la tengo por aquí Es esta de Mustela Y nada, yo le doy un poquito en la espaldita y un poquito en los pies Y oye, mano de santo, lo juro, o sea, a la niña se le ha pasado la tos, respiraba mucho mejor Y con lavado nasal, genial Así que, está un poquito constipada, se la ha debido de pegar Martina Que ha estado también estos días así constipada Y es que lo coja absolutamente todo Y nos lo pega a nosotros, mirad yo, mi voz también tengo un montón de focos También estoy resfriada Así que nada Y con chufletillas, que todavía no nos hemos dicho ¡Pero arrancamos la matica! Martina ¿Qué? Te toca abrir uno ¡Ah, te toca abrir uno! No quiero que el que me conozco A ver, siéntate Ahí, en el suelo, muy bien A ver, el 5, ¿dónde está Martina? Aquí No, eso es el 20, hija Lo encontré Vale, me voy a ver ¿Tienes que abrir? Ah, vale Una bota de agua ¿Una bota de agua? A ver A ver, que te la saco Es una bota de agua, cuchillos Y yo no la toco esta bota Esa bota me toca la bota de agua Y a correr No, ella no puede comer, cariño No, porque son piquititas ¿Qué, Martín? ¿Qué? ¿Quieres sacar lo que hay en nuestro calendario de Adviento? Sí ¿Sí? Venga A ver, el 5 es este ¿Qué será, Martina? Pone A ver, ¿qué lees? Muchas gracias para mirarme Pone Construir una casita de jengibre Espera Ahí Pone cajita de jengibre Una casita de jengibre ¡Hala, qué divertido, Martina! ¿Tienes ganas? Yo nunca he hecho una Yo tampoco, la verdad Ahora Martina le ha dado muchísimo Por querer ayudarnos cuando hacemos la comida La cena Le gusta muchísimo el tema de repostería Ve mucho Master Chef Junior ¿Verdad? Le gusta mucho cocinar ¿Vamos a hacer una casita de jengibre, mi amor? Sí ¿Sí? ¿Te das contenta? ¿Cómo se hará? Vamos a ver Vamos a ver Mirad que chula Nosotros hemos cogido esta de la marca de Lidl Bueno, por lo menos no sé si es de la marca Pero lo hemos comprado en Lidl Espera Aquí te vendrán las instrucciones Espera, Martina Esto será el jengibre, ¿no? Es súper bonito ¡Hala! No, no, no se puede tocar que se rompe Ahora cuando la consumamos Mira, luego te vienen chuches Gominolas Dice Con un poco de imaginación No, no, pero luego Martina Podrás montar una bonita y divertida casa navideña de jengibre Este vas y contarás todas las piezas de pan Te quiero, ¿verdad? Te quieres, tú también No tenemos azúcar glass No tenemos azúcar glass Una clara de huevo Sí Veinte palillos Lo tenemos Una manga pastelera ¿No tenemos manga pastelera? Con la manga pastelera se hace súper fácil, ¿no? Una bolsita le cortas Ah, vale ¿No? Cuidado El pasaje es en boquilla Bueno Pues Tenemos que bajar Bajo yo No, mira, yo ya estoy vestido Si quieres bajo yo, me da igual Yo ya estoy vestido Bajo yo y tú vestes a esta señorita Sí Mamá, que tú quieres irnos a cruzar el espacio Uoh Ay, estas galletas Pero me va a encantar a Martina Vamos a llevar nosotras Que esta está un poquito bollada Es que aquí hay un coche que parece ¿Le veis ahí esa antena? De ese coche gris con la puerta abierta Me tiene súper rayado Yo soy de esto de Los extraterrestres nos están vigilando Bueno He cogido el azúcar glass No he cogido manga pastelera Porque no tenían Así que lo haremos con una bolsa Rompiendo una esquinita Y he cogido los cupcakes Que habéis visto De princesas Que seguramente a Martina le encanten Ya veréis Sí Pero bueno Eso lo venden en el cafe full Seguro Tenemos bolsa nosotros ¿Quién? ¿Podrías haberte quitado El pintaguñas de tu hija? Ah, ya Es que esta mañana Primero hemos estado jugando Sí, yo también tengo un poco Mira Todos tenemos pintaguñas Es el morado Encima del rojo, ¿vale? Sí Porque yo no tengo esmalte de uñas Y todavía no me he podido quitar Esta porquería Que hay que echar solo la clara Pone aquí la situación Sí, pero parece que te han pillado Los extraterrestres Sí Hay que echar la clara Pone aquí ¿Solo era un huevo? Sí A ver, mueve Muevelo, Marti Echa más, echa más Mueve, Marti ¿No te viene cantidad, ves? Sí Va a ser La mejor casita de jengibre De nuestra historia Sí, de la nuestra Desde luego Te tengo que dar una mala noticia No vas a poder comer tu casita de jengibre Pero te puedo dar una buena noticia Tampoco va a estar tan bien ¿Cómo que tampoco te quieras comer? Tía, tía, tía loco Uy, la madre que me parí La coleta más chula, ¿no? Sí La coleta más chula, ¿no? Sí A ver, cuéntanos Pone aquí Con un cuchillo afilado cortemos Así que eso lo voy a hacer Lo que no sé si Me va a salir muy guay Los pasos esenciales Están bien bien solita Hola Bueno, cuchulerías Como habéis visto El primer paso es hacer el mejunje este Que parece el mejunje de alzada Que es huevo con azúcar glas Hasta que queda así como una masa consistente Que se supone que hace de pegamento Para ahora fijar la casa Y los adornitos y esas cosas Y luego el segundo paso es Meter un poquitito al horno El pan este de jengibre O la galleta de jengibre Para que se ablande Y podamos meter los palillos Y ir juntando Las partes de la casa ¿Veis? Y ha quedado así Y como Jonathan es el más mañoso De la relación Pues esto lo ha hecho él Y ahora yo voy a Y no sé cómo lo voy a hacer Ya, yo tampoco lo sé Pero tenemos confianza Estamos confiantes como los futbolistas Una bolsa de estas de cifra Pártelo ahí encima Nosotros no tenemos manga pastelera Y en el Carrefour no había ¿Y a mí? ¿A ti qué? ¿Y a mi mamá? Mamá, ¿puede ser que lo único que vayas a hacer Lo vayas a cagar? Que no, te estás siendo genial Venga, sube a otro lado Que necesitamos manga pastelera, cariño Pues yo la verdad es que no tenía mucha fe En que esto Pues se fuese a solidificar O ponerse duro Como vosotros lo llaméis Y la verdad es que Se ha quedado bastante bien Voy a quitar este palillo Un poquito por un lado No quiero quitar todos No, ¿por qué? Porque si acaso Yo creo que está duro Sí Oye, oye, guay, guay Bueno, queda bastante bien Mira aquí, yo así Toma, cariño Bueno, te las tomas No te gustan Muy bien, María ¿Te gustan, no? La casita Sí ¿Qué estamos haciendo? Sí Yo fui esa Y todo está colada Pero van a secar poquito Claro, se tiene que secar Luego cuando volvamos La acabamos de decorar, ¿vale? Sí Bueno, guipeletillas Hemos acabado de decorar Lo que es la parte De delante de la casa Porque tenemos que dejarla reposar Que se seque Para que no se escurran hacia abajo Y nada, como veis Nosotros estilo libre Las niñas la han puesto Bueno, las niñas Mía no ha puesto nada Martina ha puesto Ahí los Las chuches Donde ella ha querido Así que nosotros Estilo libre En ese sentido No vamos a hacer caso A la caja Porque la caja está Realmente mona Pero es que como lo ha hecho Martina Está preciosísima la casa Así que la vamos a dejar así Y nos vamos a ir Mientras que se seca Vamos a hacer algún plan Hoy Porque es que si no No vamos a aprovechar el día Entre que se seca Entre que lo tenemos que poner Entre lo que lo tenemos que Es que vale así ¿Que dónde vamos? ¿Has dicho? Así Bueno, guipotillas Uy, guipotillas Bueno, guipotillas Me estoy acabando de arreglar La verdad es que hoy No me voy a maquillar mucho No me apetece Porque encima estoy constipada Estoy todavía con el baluero De mocos en la mano Y se me acaba yendo Todo el maquillaje Y voy como a parches Entonces Me voy a retocar un poquito La cenita de los ojos Me voy a poner un pintalabios Y se han secado Y hoy me voy a poner Este pintalabios Que es el de los de Provocalips De Rimmel London Y este es el número Por si os interesa Pues es el 410 Por si os interesa Así que me los voy a pintar Una borra de brillo Para que se me quede mate Que ahora en el estudio Me gustan más mates En verano soy más de brillo Creo que casi todas las chicas Nos pasa lo mismo Aunque bueno Si vas a una fiesta así También queda guay En brillo Pero bueno Bueno muchos letillas Pues voy a ir así Voy a ir con el jersey negro Este que me compré El otro día en primar Que no sé si lo apreciáis Pero las mamas Son así Ralunas ¿Veis? Mirad Te viene ahí como un pliegue Y luego te queda como Acampanada No sé A mí me gusta Queda mono Estos vaqueritos Que son de lectis Y las botas Que estas Estas botas El año pasado No me las podía poner Porque tenía los pies Super hinchados Del embarazo Y no me las puse Casi nada El invierno pasado Y a ver Es que me gustaron un montón Así voy a ir Un cambio de planes drástico Última hora En un principio Íbamos a haber ido Al cine Porque Martina Quería ir a ver La película de Coco Sí A mí a ti te apetecía Sí, sí Es lo que iba a decir Que a mí me apetecía muchísimo Porque yo he visto el trailer Y me llama mucho la atención Aparte de Pixar Sí, que siempre tiene Ese toque de humor adulto Y que siempre nos suele gustar bastante ¿Ahora? Entonces Al final no hemos podido ir Porque hay huelga de taxis Y luego se nos iba a hacer muy tarde Para venir en transporte público Príncipe, claro Es que el transporte público Era horrible Ir hasta el cine Que nosotros vamos Que es el de Nasica Tres minutos Que es el de Nasica Se peta muchísimo de gente El transporte es malísimo para ir Desde aquí ir a Nasica Es imposible Es más de una hora Pero bueno Plan de última hora Plan alternativo Aparte teníamos que ir A comprar el regalito De Minga Por su cumple Vamos a ver Si vemos algo aquí En los Teplanes O en ¿Cómo se llama? La juguetería Yo creo que Juguetos Sí No En Carrefour Que también hay un montón Ahora de juguetes Que es la suerte Que tenemos De que nuestras hijas cumplen Cerca de la Navidad Entonces Todo está Así que seguro Que allí Lo vamos a encontrar Así que nada Al mal tiempo Buena cara positividad Y un gran alternativo Que siempre está muy bien Sí Ha sido así un poquito De última hora Sí A lo mejor luego cenamos por allí O cenamos algo Por ejemplo Y así hacemos algo hoy Porque es que al final Se nos ha ido toda la mañana Y se nos ha conseguido En la casa de jengibre En la casa de jengibre Para que luego quede Hecha una caca Pero bueno Lo hemos hecho con todo nuestro corazón Con todo el amor del mundo Va a quedar mal Pero Lo hemos hecho Pero lo hemos hecho Como El árbol de Navidad Ya tenemos así Una actividad Que nos habéis puesto Para estos días Sí Ay Yo no sé Si es que pierde en cámara Pero a mí me parece bonito Mi árbol de Navidad Es que la tele adelgaza Mira que yo le dije a Jonathan Eso sí que se lo dije Y lo puede decir Tenemos que poner Las luces de Navidad Antes que la decoración ¿Cuándo lo dijiste? No, antes Cuando habíamos puesto ya todo Dijiste No Teníamos que haber puesto Las luces primero Mentira Está grabado Mentira, mentira Lo juro Y nada Es verdad que la teníamos que haber puesto Porque hubiese quedado mucho mejor No se hubiese visto tanto cable Pero bueno Da igual A mí los adornos Me parecen bonitos Porque dicen que no Pocas muy pocas adornos Es que no tenemos más Bueno Es que además nosotros Como hay A lo mejor en Carrefour Hay más adornos Podemos mirar Pero yo no sé Porque como hay dos lados Que van hacia la pared Que no se ven Pues eso siempre lo dejamos No, eso no Eso no Obviamente porque está la pared Pero podemos poner En la parte que se ve Bueno, como también va a haber algo de adornos En nuestro calendario de Adviento ¡Papá! Sí, también es verdad También es verdad Podríamos comentar, Cutillas Que los Vlogmas van con un poco de retraso Algunos llevan un día de retraso Otros llevan dos días de retraso Básicamente porque Si no Para ganar de tiempo Claro Es que si no Es muy complicado Sí, es muy complicado Al final los llevaremos al día Porque nosotros somos así Y al final un día no grabas Por lo que sea O la niña se pone mala Y al final los llevaremos al día Pero por ahora van Como con dos días de retraso Sí Pues es que si no No me da tiempo a editar Y con las niñas El cole Yo ni trabaja Todo Al final es mucho trabajo Aunque no lo parezca Mucho trabajo Y bueno Lo importante es que Os lo estéis pasando bien Que estéis disfrutando De los Vlogmas Que nos estamos haciendo Con muchísimo cariño Mira mamá Que un osito Cuquillas Que un osito Mirad Mirad que cosita Uy La verdad es que es súper calentito Y gustoso Este abrigo Te acabas de abrazar Bueno Pues nada También quería comentaros Que es otra cosa Que digo Tengo que comentarles A las cuchifletillas Y al final se me pasa Que habrá Vlogs Que a lo mejor Duren 20 o media hora Y a lo mejor Hay otros que duren 10 minutos Claro Que como son vídeos Muy seguidos Y muy Con poco margen De tiempo ¿Vale? Porque prácticamente Se suben al día Los Vlogmas Pues Para tampoco editar demasiado Y a lo mejor Es que es lo que comento ¿Sabes? Que nosotros llevamos una vida Totalmente normal Totalmente casera Somos una familia normal Y corriente Como podéis ser vosotros Y tampoco hacemos cosas Extraordinarias todos los días Bueno Ahora con esto de los Vlogmas Y de los calendarios de aviento Pues nos obligamos a hacer actividades Pues más navideñas Pero en realidad Pues habrá días Que Jonathan Trabaje Mira por ejemplo Aquí tienes el ejemplo La semana que viene Yo a lo mejor estoy de tarde Y pues es normal Que puedas preparar algo menos Claro Que si yo estoy contigo Por las tardes O sea Bueno pero la semana que viene Libra estos días Sí Que no es el cumpleaños de mi niña Pero ¿Verdad? No sé por lo que tienes que hacer Un año chaval Un año Es que ha pasado el tiempo A mí se ha hecho Muy muy volado Pues Pues eso es lo que te iba a decir Que entre que Martina Porque están en color por la mañana Y yo no estoy por la tarde Y pues claro Es que por la mañana Labores como recoger Hacer comida Y por la tarde También hay obligaciones Como en toda la familia Por la tarde Viene la niña A lo mejor Pues jugamos un poco en casa O estudiamos Las duchamos Hacemos la cena Se acuestan relativamente pronto Porque el día siguiente Tienen cole Además se la canso el brazo Y os cojo yo Pero habrá vídeo un poquito más cortitos Así que valorarlos igual O sea no Evidentemente Las personas que os guste vernos Que no conozco a nadie Que no les guste vernos Es normal que queráis vernos más Pero hasta donde lleguemos Ojalá todos los días Os demos vlog de 50 minutos Hoy ojalá A lo mejor Estas navidades Jonathan no trabaja Si no pudiésemos ir A Laponia ¿Sabes? Ojalá chaval O sea le he dicho a Jonathan Que el año que viene O sea o cuando podamos Tenemos que ir por navidades A Laponia O sea es que tiene que ser increíble Sí pero dudo mucho Porque yo trabajo en comercio Y las navidades Es imposible que me las den Pero nada Así que bueno Vamos a ir a comprar el regalo a Mía Lo vais a ver ahora mismo No sé ni para qué os lo digo Estoy mirando Para encargarle a Papá Noel Y me ha gustado muchísimo Este libro de princesas Que me parece precioso Y mirad por dentro Son de cenicienta De Blanca Nieves De Pocahontas Que te vienen un montón de cuentos Que ya sabéis que a Martina le flipan O este juego Que es el gran juego de Disney Con 500 preguntas Para descubrir las obras maestras de Disney Y también es para niños Que súper chulo También he visto Porque a mí de este estilo Como que no me gustan Luego uno así Me gusta para Mía Que esto es para Mía Porque quiero A ver Queremos pedirle a Papá Noel Un cuento para cada una Entonces Uno de estos también Para mí es una buena opción Es que luego por aquí Veo muchos Pero son de Peppa Pig O de series Y a mí ya sabéis Que esas cosas Como que no me gustan mucho Que no sé Cuchufletillas Esa dónde se ha metido Jonathan Estoy a ver si lo encuentro También Cutillos No sé Qué regalarle a Jonathan Por Navidad Porque ya sabéis Que Jonathan Es un poquito friki Y las cosas Que él se coge Y que le gustan Es en plan De gente que colecciona cosas Relacionado con lo que A él le gusta Entonces lo suele comprar Por Wallapop O por Ebay Pero es que eso Es súper complicado Para mí Acertar Qué cosas le gustan Si es verdadero Si es falso Si esto Yo qué sé Ya sabéis Mil cosas Con qué cogerle A ver A ver si le veo No le encuentro Chicas No le encuentro Encontré Por fin Le he encontrado Te he llamado Y no me lo has cogido Ah Yo he estado aquí En la zona esta ¿Qué habéis cogido? Eso Porque la tengo más de una Mochila parlanchina Que te regalaron Es que no sé Si os la enseñamos Sé que por Instagram Stories Nos mandaron Esta mochila Y bueno montón Porque puedes grabar Tu nombre O una frase Y está muy chula Aquí abajo Aquí abajo Hay otra verdad Y te levantaste De la cierta Bombón Ay Oye vamos a quitarle La chaquetita Que luego si no Va a tener frío Pero qué guapa Con tu camisa Que te la han manchado ya Y hay de Mickey Si es que estás obsesionada Con los piripón Hijas Si es que tenemos muchísimas En casa Si es que también Te han regalado un montón Por tu cumple ¿A qué sí? Pero Pero bueno Tú pides a la papá noel Y a lo mejor Pues no sé A lo mejor te lo trae O a lo mejor Mira otra cosa Que necesiten más Es que a ti te gusta Todo cariño Es que no No ha gustado Bueno es que Martina tiene una obsesión Por los piripones Que le encanta Pero así tema coches Y tal No tiene Y digo Mira esta caravana Que es Un veterinario Está chula Porque es un veterinario ¿Tú quieres un coche para mía? A ver Vamos a ver En realidad sería esta No la zona de mía Esa Eso le vas a coger Yo quiero Tien la única que hay aquí Y no me parece mala A mí Heavy Test me gusta mucho Como marca de juguetes Para bebés Está bien Tiene todo Tiene para hacer sonido Tiene un cuento Está bien ¿Te gusta para la hermana Marti? Mira mía ¿Te gusta cariño Para tu cumple? Mira deja que la toque la hermanita A ver Que a ver Cuchufletillas Al contrario de lo que era Martina A mí es súper curiosa Le gustan muchísimo los juguetes Le gustan muchísimo Todo O sea Es que le llama la atención Absolutamente todo Tanto los juguetes Como las cosas de casa Como las cosas cotidianas Entonces Sé que comprarle un juguete Lo va a utilizar Sin embargo Martina Era comprarle un juguete Ir con el miedo de Le va a hacer caso Lo va a ignorar Como todos los demás Era así como un sin vivir De ¿Qué hago? ¿Se lo compro o no se lo compro? O le compro mejor Un paquete de folios Y con eso se entretiene Más que con el juguete También me gusta este A Martina A Mía le gustan mucho Los coches Hace rum, rum, rum Le vas a elegir Un juguete A Mía Para su cumple ¿Qué le vas a regalar? Papá Es poca lo de esa ¿Y tú qué le vas a regalar A tu hermana? Esta No, otra cosa Otra cosa Esto es de papá y mío Eso se lo vamos a regalar Nosotros ¿Y tú? Por un coche ¿Qué te gusta a ti? ¿Bombón? ¿Qué te gusta? A ver, ¿cómo nos lo señalas? ¡Por qué el coche! ¡Qué monada! Son solidarios Un euro se destina Por cada burrito que te lleves Es un proyecto desarrollado Con mucho corazón A favor de la infancia En situaciones de vulnerabilidad Y mirad Qué monada Solo valen 3,50 Son una monada Mira, mira Mira, mía ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Qué bonito, ¿verdad? Voy a probar esta camiseta Y luego me ha gustado esta Pero si hubiesen otro color Porque claro Es que al final Siempre lo llevo todo gris o negro ¿Qué cariño? ¡Mamá, se ha movido! No lo puedes sacar Hasta que se pague Martina ¿Y abrimos de casa? Sí, lo abrimos en casa El jersey que me he cogido Este No me lo veo mal Un poquito corto Porque yo normalmente Lo suelo llevar largos Pero me gusta Voy a ver qué le parece a Yoni ¿Te gusta? El primer jersey le ha gustado A Jonathan Vamos a ver el segundo A mí me gusta Esto lo veo así como Sexy ¿Yoni? ¿No? Pues nada Este ha sido un fracaso No le ha gustado a Jonathan Le ha gustado más este A mí la verdad Es que este me ha gustado mucho Y no tengo ninguno así De este estilo De este así más achetes Y eso Sé que suelo tener más Porque me refugio yo Un poco así En los Orversight Pero bueno Tampoco me disgusta Hemos venido aquí A ver bolitas Para redecorar Nuestro arbolito Me gusta mucho Eisy Que es muy mono Este también Este Este es el mismo que ese Yo creo Este corazón También es súper churi Este me da miedo Por si se que se rompe A Martina Le gustaban mucho Estas bolitas ¿Vale? Podemos coger una de estas Que te vienen piñas Y bolas blancas Este me gusta Mirad Voy a coger uno De estos Para Johnny Pero no me va a coger Pero este Pero corta aquí ¿Aquí te va a cortar el flequillo? Sí ¿Sí? Mira no tiene manos ¿No tiene manos? Ah ¿Dónde tiene las manos? ¡Vamos! Como la princesa No os he dicho Es verdad Son trenzas Como las de Elsa Hombre ¿Vas a cantar ahora La de espueltalo? Sí ¿Eh? Qué guapa Te han dejado Con tu flequillo Ya bien cortado ¡Uy! Que le han hecho trenzas Cutupletillas No, está el niño Hay que esperar Que está el niño Así la manita Por dentro Sí Así va más calentita ¿El aparto se ha dormido? Sí Estará Felipe Seguro Yo no la veo Sí Se ha dormido Pues nada Es que tenía un sueño La pobre ya Estaba en la peluquería Que se quejaba por todo Pobrecilla la muchacha Era simpática La que nos ha Atendido en la peluquería Pero Muy maja Y nada Ya nos vamos a ir para casa Ay Nos hemos puesto Donde no era Bueno Bueno chiquitilla Como ves Ya estamos en casa Vamos a acabar De hacer nuestra Cajita de jengibre La vamos a acabar Nosotras Porque Martina Nos ha quedado dormida Y Bueno Pues vamos a sacarlo ¿No? Deja de comerte la chucha Que al menos No me va a quedar en nada Mi niña Pues ahí se queda dentro ¿Os podéis creer Que chiquitillas Que dentro de dos días Cumple un año? Es una pasada Dos días No Que chiquitillas Oye No ha quedado tan mal Ni tan mal Si no fuera por los manchones Los blancos Ni tan mal Un poco fea Así que es Vamos a reconocerlo Pero la belleza está lentilla Pero para ser nuestra primera casa de jengibre Cada el año Posiblemente la última No Seguramente repitamos esto cada año Y cada año nos superemos Y al final nos acabemos apuntando A concursos de casitas de jengibre Y ganemos un año ¿Sí? Sí, seguro Yo el año que viene voy a ir a por el chalet ¿Sí? A por el chalet Quiero un sitio No, y seguramente a los dos días lo tiraremos A ver, la copinará sí Pero la manita es así No No es muy buena Esto es todo súper Además que tampoco Mira qué bonito Lo ha pegado Jenny Pero no se ha quedado pegado Es bonito Mirad Es Olaf Olaf, 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 Olaf No, no, no lo coge Eño Nuestra primera casita de jengibre Sí Me gustaba Como la mujer Sí Hemos sacado sin Martina además Por lo menos la verdad Que no se hubiera dormido La verdad es que a ver Bueno, la verdad es que hemos echado un ratito así entretenidos Esto es lo bueno Demasiado ratito, eh Sí, sí Pero esto es lo bueno de los vlogmas Que te obliga a hacer cosas guays Y que al final siempre como que cada día tienes que hacer alguna cosita Sí Y eso está chulo No sé, espero que os haya gustado tanto como a nosotros Espero no, sé que les haya gustado Eso a ti me encanta Si eso sí, dadle a like Nos vamos a despedir ya Porque ya es un poquito tarde Y como os hemos comentado Se nos ha echado el tiempo encima Muchísimo Muchísimo Haciendo la casita de jengibre Y os mandamos un besazo gigante Os queremos mucho familia Un besazo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!